El calor intenso más el olvido de algunos padres de familia no es una buena combinación. Claro, es lo que más nos preocupa en esta temporada con estas altas temperaturas, Gabriel, desafortunadamente sigue ocurriendo. Así es, pudiéramos registrar tragedias como ya lo hemos visto en algunos puntos de lo que es nuestro país y precisamente vamos a abrir nuestra ventana, compañeros, porque no tengo buenas noticias. Vea principalmente las muertes por calor en coche, menores que terminan olvidados dentro de su vehículo. Lamentablemente en Texas llevamos el primer lugar porque vea que en lo que va del año ya hemos registrado al menos cuatro muertes aquí en lo que es el estado de la estrella solitaria. En segundo lugar, como puede ver, es la Florida que ya se han registrado tres. El día de ayer se registró otra muerte de un menor olvidado detrás del vehículo en Virginia y en total en todo el país al momento llevamos 21 muertes. Algo definitivamente muy alarmante, hay que tener mucha precaución y es que para que tengamos una idea acerca de estas temperaturas altas, sepa que cuanto más oscuro, más rápido se calienta su vehículo, las ventanas, mientras más oscuras estén. Y vea, si tenemos una temperatura, por ejemplo, de 95 grados dentro de su vehículo, en tan solo 10 minutos pudiéramos llegar con temperaturas de sensación de 124 grados. En media hora, 133 y en tan solo una hora ya pudiéramos llegar hasta casi los 140. Por favor, revise la parte trasera de su vehículo en todo momento. Por favor, no haga deportes al mediodía, utilíceme ropa ligera y clara y atención, beba muchísima agua. Por supuesto, más adelante yo regreso con más información de las condiciones del tiempo. Gabriel, gracias por esa información. Muy buenas tardes, San Antonio, gracias por estar en sintonía. Vámonos de inmediato ya con la información meteorológica y seguimos monitoreando muy de cerca el trópico, porque ya tenemos en este instante dos sistemas que tienen probabilidad de desarrollo en los próximos cinco días. Este lo estamos monitoreando desde el día de ayer, el cual está afectando a las costas de México con un 40%. El otro se mantiene muy alejado, a un 30 habrá que estar muy al pendiente de lo que ocurra en los próximos días. Pero regresando aquí a casa, vea que las temperaturas se mantienen muy altas, es muy peligroso. 102 temperatura de sensación en San Antonio, 106 en Austin, al igual que en Houston, en Corpus Christi, nos quedamos en los 103. Vea que la humedad no ayuda para nada, se mantiene algo alta, estamos a un 41% aquí en la ciudad de San Antonio. Pero en nuestra imagen de satélite radar todavía también estamos monitoreando muy de cerca el sistema Barry, el cual se formó en lo que era el Golfo de México. Solamente son los remanentes, pero siguen llegando lluvia a gran parte de lo que es Nueva York, Washington, así como también nuestros amigos de Boston. Aquí en el centro de Texas no estamos registrando nada de actividad, ni de lluvia, ni de nubosidad. Nos mantenemos con un cielo despejado en gran parte de lo que es San Antonio, Higo Paz, del Río, nuestros amigos de Hondo, así como también nuestros amigos de la región de Pearsall. Pero, ¿qué podemos esperar en las próximas horas? Vea nuestro modelo de precipitación. La nubosidad estará variable, mañana al mediodía, eventualmente por la tarde también, si pudiéramos registrar cielo nublado muy temprano, pero después de las 11 ya volverá a dominarnos ese sol. Y precisamente hablando de mañana, vea que a las 10 de la mañana estaremos registrando los 83 grados, pero ya a partir de las 4 nuevamente estará incrementando el mercurio. Y mucha precaución, porque las temperaturas de sensación pudieran llegar hasta los 105 grados. Aquí tiene el pronóstico extendido. Vea que principalmente también para el domingo y la próxima semana laboral seguiremos con esas altas temperaturas. Y algo muy importante mencionar es que, de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología, compañeros, el día de mañana se prevé que sea el día más caliente de la semana. Así que hay que tener mucho cuidado. Definitivamente hay que tomar esas precauciones. Especialmente lo que comentaste hace unos momentos de niños todavía dejados en los vehículos. Increíble, pero lamentablemente ocurre y va a seguir ocurriendo. Así es, Jorge. En Texas lleva la delantera cuatro muertes ya. Esperemos que no se registre nada más. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Gracias.